Ritual muy sencillo, muy sencillo para el dinero. Los monederos deben de ser o rojos, o negros, verdes o amarillos. ¿Vale? Para el 2022 se prevé que el monedero debería de ser, según el Frenjui, en color amarillo. A mi amarillo me niego, porque no va con mi estilo, ¿vale? Entonces, pues yo siempre lo llevo rojo, ¿de acuerdo? ¿Qué le vamos a echar dentro al monedero? Además de meterle billetitos. Pues pimienta en grano y pimienta en polvo, ¿vale? Le echamos 7 granitos de pimentita, ahí donde se ponen los cuponcitos y las cosas, ¿de acuerdo? Para atraer el dinero y la abundancia. Esto se suele hacer con luna nueva o creciente. Como el día 4 empieza la creciente y está la nueva, pues yo lo he hecho así. En el monedero siempre que llevas 3 hojitas de laurel, la pimienta y canela en rama, ¿de acuerdo? Yo sé, mirad como llevo el mío, topetadito, que no me cabe la mitad de las cosas, tanto amuleto, tanta protección, pero bueno, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Recordad, pimienta en polvo, pimienta en grano. Esto es para que pique el billete y lleguen más. Que tengáis muchísimas bendiciones para todos vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!